Hacia las 8 y 15 de la noche, hombres que se movilizaban en una motocicleta atentaron con arma de fuego contra un ciudadano identificado como Eduard René Castro Prada, de 28 años de edad. En esta investigación ya ubicamos un grupo de policía judicial y de investigadores para que se encargue directamente para verificar qué está pasando. Todo parece indicar que hay algún tipo de retaliación de dos bandas o dos grupos por posesión de la distribución y fabricación de sustancias alucinógenas. Sin embargo, todas estas capturas y todos estos operativos que estamos haciendo con nuestro ejército, con nuestra fiscalía, hacen parte de las actividades preventivas con el fin de evitar que se sigan presentando este tipo de anormalidades. La víctima se encontraba en la diagonal 62 contra el versal 43 del barrio Las Granjas cuando los dos sujetos le dispararon, causándole tres heridas, dos en una de sus piernas y una a la altura del brazo izquierdo. Lo que sí podemos deducir es que es una retaliación entre dos bandas, que en eso estamos trabajando para decirles a ustedes que ya tenemos identificado una persona, y lo voy a decir públicamente, una persona a quien hacen llamar alias Guarapo. Este delincuente posiblemente es quien viene ordenando o viene asignando algún tipo de lesiones u homicidios. La víctima fue trasladada hasta el Hospital Regional del Magdalena Medio, donde a esta hora se recupera de las heridas causadas con arma de fuego. Hasta el lugar de los hechos llegaron hombres del CTI a realizar las investigaciones de este nuevo hecho delictivo.